13 cosas que no sabías de los premios Oscar Yo soy Marco Guadalupe Nadie sabe por qué se llaman Oscar El trofeo en realidad se llama Premio de la Academia al Mérito Pero todo el mundo lo reconoce Con el nombre de Oscar Su origen no es muy claro Pero existe una popular teoría en el medio Margaret Herrit Una bibliotecaria y también director ejecutiva De la Academia Vio la estatuilla durante las primeras ediciones De los premios y dijo que se parecían A su tío Oscar Desde ese momento la directora Comentó el parecido con los organizadores Y con los asistentes de la ceremonia Y pronto todos empezaron A apodar de esta manera Al galardón En los documentos oficiales El nombre Oscar se utilizó por primera vez En 1934 Cuando un columnista Del Hollywood Sydney Se refirió al premio que ganó Katherine Hepburn como mejor actriz Como un Oscar De forma oficial Este apodo de Oscar Se comenzó a utilizar En 1939 La persona más joven En recibir un Oscar En la historia de los premios Oscar Tatum O'Neill Es la ganadora más joven Con tan solo 10 años Y 106 días En el momento de la ceremonia de entrega Ella recibió el premio a mejor actriz de reparto Por su papel En Paper Moon En 1973 En el segundo lugar Está Anna Packing Quien ganó un premio A los 11 años Por su participación En el piano En 1993 Y en tercer lugar Está Patty Duke Que ganó a sus 16 años Un Oscar Por su interpretación En la Hacedora de Milagros De 1962 La persona más vieja En recibir un Oscar El galardón del Oscar De mayor edad Hasta la fecha Es Anthony Hopkins Él recibió el premio a mejor actor En 2021 Por su papel protagonista En la película The Father Hopkins tenía 83 años Y 115 días Cuando se celebró la ceremonia En el segundo y tercer lugar Respectivamente Están Christopher Plumberg A los 82 años Y Jessica Tandy A sus 80 años Que ganaron una estatuilla De la academia La mujer con más Oscars De la historia Meryl Streep Tiene el récord De más nominaciones En la historia De los premios Con un total de 21 De los cuales Solo ha ganado Tres Oscars En toda su carrera Mejor actriz de reparto En Kramer Contra Kramer En 1980 Y mejor actriz En la decisión De Sophie En 1983 Y también Por la dama de hierro En 2012 Sin embargo La actriz Con más premios De la academia Es Katherine Hepburn Con un total De cuatro Oscars Por su interpretación En Gloria Por un día De 1934 Adivina quién viene A cenar esta noche De 1968 El león En invierno De 1969 Y en el estanque Dorado De 1982 El hombre Con más Oscars De la historia Jack Nicholson Es el actor masculino Más nominado En la historia De los Oscars Tras haber recibido Doce nominaciones Y tres premios A lo largo de su carrera Sus victorias Lo empatan Con Daniel Day-Levis Y Walter Bremen Las películas Que más Oscars Han ganado Aquí hay un triple empate Ben Hart De 1959 Titanic De 1997 Y El Señor De los Anillos El Retorno Del Rey De 2003 Son las películas Más exitosas En la historia De los premios Oscar Cada film Ganó Once premios El Señor De los Anillos El Retorno Del Rey Ganó Todos los premios A los que fue nominado Y en general La trilogía De Peter Jackson Ha ganado Un total De 17 galardones En este 2024 Oppenheimer Podría hacer historia Y formar parte De esta lista Si gana todos los premios A los que está nominada Actualmente Es el film Más nominado De la edición 96 Al estar presente En 13 categorías El peor momento De los Oscars Fue en 1940 Cuando el diario De Los Ángeles Times Rompió el código De la academia Y publicó Los nombres De todos los ganadores De los premios Oscar Antes de la ceremonia Después de esto La organización Introdujo la tradición Del sobresellado Que aún se practica Hasta el día de hoy La película Más cara En ganar un Oscar Avatar The Way of Water Es la película Más cara En la historia En ganar un premio Oscar En la categoría De mejores efectos visuales En 2023 El film Tuvo un presupuesto De producción Estimado Entre 350 Y 400 Millones De dólares ¿Cuánto cuesta Una estatuilla Del Oscar? Cada estatuilla Está chapada En oro Y cuesta 500 dólares Pesa alrededor De 8 libras y media La empresa RS Owens Con sede En Chicago Comienza a fabricar Las estatuillas Del Oscar Un año antes Del espectáculo Sin embargo El costo De una estatuilla En el mercado Es de tan solo Un dólar Según las reglas De la academia Que se elaboraron En 1951 El ganador O heredero De un premio Oscar Que quiera vender Su estatuilla Deberá primero Ofrecérsela A la organización Y la persona Recibirá La suma De un dólar Estadounidense Esta regla Se hizo Con el fin De evitar Que se vendieran Los galardones La alfombra roja De los Oscar Es única La alfombra roja De la gala Está hecha Especialmente Para este evento Mide 500 pies De largo Es decir 152 metros Más o menos Y debe desplegarse En el teatro Kodak Ahora conocido Como Dolby Teeter En Los Ángeles California Con días De anticipación Para pasar La aspiradora Y luego cubrirse Con un plástico Protector Antes de ser Develada Solo unas horas Antes de la ceremonia El vestido Más caro De la historia De los premios Oscar Jennifer Lawrence Usó el vestido Más caro En la historia De estos premios Fue en 2013 La actriz Llegó a la alfombra roja Con un vestido Rosa azulado De Dior Valorado En 4 millones De dólares Esta prenda De vestir Fue prestada Por la marca A Jennifer Lawrence En segundo lugar Está el vestido De Nicole Kidman En 1997 Una prenda De vestir Diseñada Por la firma De John Galliano Que costaba 2 millones De dólares Y en tercer lugar Está el vestido De Cate Blanchett En 2007 Ella llegó A la alfombra roja Con un diseño De Armani Valorado En 200 mil dólares Los ganadores De un Oscar Solo pueden hablar 45 segundos Por esta razón Todo sucedió Después de la ceremonia Del año 2002 Cuando el evento Duró 4 horas Y 23 minutos Porque los ganadores Se alargaban Eternidades En su agradecimiento Entonces la academia Definió la regla De los 45 segundos Esto significa Que los discursos De los ganadores No deben ser mayores A este tiempo reglamentario Y así evitan Que las ceremonias Sean eternas En el momento Que se acaban Los 45 segundos Si los ganadores Siguen hablando Serán interrumpidos Con una melodía Por parte de la orquesta El récord Del discurso De aceptación Más corto Lo comparten El reconocido director Alfred Hitchcock Y William Holden Ambos simplemente Dijeron Gracias Mientras que El discurso Más largo Es para la actriz Greer Garson Que se demoró 7 minutos En el escenario Cuando ganó El premio A mejor actriz De reparto Por Mrs. Miniver En 1942 El selfie Más famoso De la historia El tiempo Pasa volando Y aunque no lo creas Ya son 10 años De la icónica selfie Que publicó Ellen DeGeneres En la edición 86 De los premios Oscar Jennifer Lawrence Bradley Cooper Brad Pitt Meryl Streep Peter Nyong'o Jr Lupita Nyong'o Jared Leto Angelina Jolie Kevin Spacey Julia Roberts Y Channing Tatum Fueron los actores Y actrices Que protagonizaron Esta imagen Durante la gala En su tiempo La foto llegó A colapsar Twitter Y se convirtió En la publicación Más compartida De la historia En 2014 Un récord Que se mantuvo Por 3 años Consecutivos Si solo el brazo De Bradley Fuera más largo Es el título Que le puso Ellen DeGeneres En su cuenta De Twitter A esta publicación 10 años después La foto acumula Más de 2 millones De me gusta Y 170 mil Respuestas Déjame en los comentarios Cuál fue el dato Que más te sorprendió Y no te olvides De darle like al video De suscribirte al canal Y de seguirme En mis cuentas oficiales Yo soy Marco Guadalupe Nos vemos En un próximo video Bye Bye